Se produjo la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. A propósito de la convocatoria del décimo Congreso de ese partido, el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana es el máximo órgano de dirección de ese partido. Luego del Congreso opera el Comité Político para tomar decisiones del partido, pero el Congreso es el órgano fundamental, máximo organismo de dirección del Partido de la Liberación Dominicana. He dicho del Partido de la Liberación Dominicana que es un formidable instrumento político, una creación del profesor Juan Bosch, más de 50 años de historia, y he dicho además que es el aporte más importante del profesor Juan Bosch a la sociedad dominicana, más que lo que pudo haber hecho en la parte literaria un partido político es el vínculo entre la sociedad y el Estado. Los partidos políticos que son de la sociedad son instrumentos fundamentales para garantizar la convivencia civilizada entre los ciudadanos de una determinada sociedad. El PLD con 50 años de vida ha permanecido en el poder durante 20 años, 20 años, es mucho tiempo, creo que es para decir que ha sido un partido de mucho éxito, un partido que se inicia como un partido de cuadros, es la historia del Partido de la Liberación Dominicana, había que tener formación política, había que tener conocimiento de la sociedad dominicana, había un nivel de exigencia, de requerimiento para quien aspiraba a ser miembro de ese partido y bueno, eso hacía que los que estaban o aspiraban a ser miembro del partido leyeran, se instruyeran, tuvieran algún mínimo de preocupación por estar enterados de los problemas del país. Pues resulta que ese partido, que ha vivido malos momentos, yo creo que el proceso electoral pasado es una demostración clara de que no le fue bien al partido de la Liberación Dominicana, de que el partido Fuerza del Pueblo de reciente creación con el doctor Leonel Fernández tuvo un papel más destacado que el PLD, tres senadores sacó el partido Fuerza del Pueblo, ah, que en dos provincias fue con el apoyo del PLD, pero son senadores de Fuerza del Pueblo, el doctor Fernández quedó en segundo lugar a nivel de candidatura presidencial, entonces es claro que el partido de la Liberación Dominicana no hizo un buen papel. Pues eso ha traído la convocatoria quizás apresurada, dicen algunos, para el décimo congreso para renovar al partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué cosas pasaron? Bueno, se ha advertido un movimiento de conspiración que ha sido denunciado al interno del partido de la Liberación Dominicana hay un grupo que está trabajando para precipitar situaciones, el lunes antepasado se produjo un movimiento extrañísimo, se apareció un grupo de pancartas en el local principal del partido pidiendo la renuncia del comité político en pleno del partido, hay cuatro o cinco figuras del comité político del partido que andan promoviendo por los bajos la renuncia de la matrícula del comité político, algunos se han valido de periodistas para que coloquen en redes campañas de descrédito contra figuras importantes del comité político, o sea, se está jugando a todo eso en el partido de la Liberación Dominicana, campaña contra Margarita Cedeño, campaña contra Francisco Javier García, campaña contra el propio presidente del partido de la Liberación Dominicana, y esa campaña se dirigen, incluso hay un grupito de cuatro o cinco que están siendo los responsables o a los que han responsabilizado de dirigir esa campaña y son gente que están vinculados al candidato que ha perdido las elecciones, el candidato que ha llevado el PLD a 40 años para atrás, el PLD nunca había vivido una experiencia tan traumática como la que ha vivido ahora, entonces el culpable es el comité político o el culpable es el equipo de campaña del candidato presidencial Abel Martínez, entonces para no verse la culpa en la campaña del candidato que la dirigió Andrés Navarro y que la dirigía el propio candidato Abel Martínez, entonces hay que responsabilizar al comité político del partido, el culpable de la derrota es el comité político, en la historia del PLD cuando eligen un candidato el comité político se anula y la campaña solo interfiere en ella el candidato y su equipo, que es una comisión que le llaman la comisión de estrategia, entonces eso ha precipitado lo que hemos visto en el partido de la liberación dominicana, se ha convocado un congreso de ese partido y en el congreso de ese partido habrá de decidirse qué va a ocurrir con ese partido, yo insisto en decir, es importante el PLD para la democracia dominicana, es importante el PLD para el equilibrio y aspiro y espero que para beneficio de la sociedad ese partido se mantenga y se fortalezca, hoy día tenemos como principal partido al partido revolucionario moderno, es un partido digamos que joven, viene de la alianza social dominicana del doctor José Rafael Abinader, el padre del actual presidente de la república y se ha renovado a partir de la estampida que se produjo del PRD para irse al partido revolucionario moderno, que es como le han llamado a la vieja alianza social dominicana, cuando se producen los cambios que se sometieron ante la junta central electoral, se aprobó y se dio ese desprendimiento masivo del PRD hacia esa organización, entonces ha de venir a llamarse el PRM, que hoy día es el principal partido político de la república dominicana y ha venido creciendo de manera importante un partido que era el partido de los trabajadores dominicanos, que hoy día ha de venir a llamarse fuerza del pueblo que tiene como líder al doctor Leonel Fernández, de modo que lo que digo es, todos los que creemos en el sistema democrático, que es el menos malo de los sistemas, en mi opinión debemos apostar por el fortalecimiento de los partidos políticos de la república dominicana, lo que se está dando en el PLD lo deben resolver de manera inteligente, eso de hacer campañita yo creo que no opera en beneficio del partido, lo que conviene para el partido y para los que vemos el partido desde afuera y que queremos el mejor del futuro para todos los partidos, los que vemos desde afuera lo que está ocurriendo, creo que estamos en el deber de llamar la atención a los de dentro para decirle solo se puede garantizar que el partido sea saneado discutiendo en el partido los temas fundamentales, eso de hacer campaña contra compañeros, de pagar campaña a medios o a periodistas para desacreditar a dirigentes del partido, eso opera contra los que promueven la campaña, de eso no hay ninguna duda, además usando mensajeros equivocados, gente sin ningún tipo de criterio y con una reputación muy, bueno, no es la mejor, de manera que le deseamos éxito al partido de la liberación dominicana, quiero compartir con ustedes parte de la conferencia de prensa que dio en el día de hoy quien está en la coordinación central del congreso que es la señora Cristina Lizardo, yo en el congreso de hoy hubo muy poca o ninguna participación del candidato reciente, Abel Martínez no participó, no hizo uso de la palabra, Andrés Navarro también, que fue el jefe de campaña de Abel Martínez, tampoco hizo uso de la palabra, se esperaba que ellos como equipo responsable de la última etapa electoral iban a hacer algún tipo de ponderación o de planteamientos, eso a mí me llamó la atención, me quedé esperando su participación, pero bueno, yo creo que hay que abogar porque en el PLD ocurra lo mejor, vamos a escuchar lo que dijo Cristina Lizardo como información en el día de hoy. y solicitar al comité central la comisión organizadora para elaborar el reglamento del décimo congreso ordinario, se sometió para el conocimiento y aprobación del comité central un cronograma, un cronograma que fue presentado a cada uno de los miembros del comité central, el cual fue aprobado de manera que el congreso el congreso inicia el día 30 de junio, día del maestro, día simbólico para nuestro partido de liberación dominicana, el nacimiento de nuestro NIL desde siempre, el profesor Juan Bosch. El Congreso Bueno